La Secretaría de Relaciones Exteriores felicitó a Guillermo Lazo y a Alfredo Borrero como presidente y vicepresidente electo de Ecuador tras proclamarse ganadores en las elecciones del domingo pasado. En un mensaje publicado en Twitter, la Cancillería confió en que México y Ecuador seguirán trabajando en el fortalecimiento de la relación bilateral. Guillermo Lazo alcanzó la presidencia de Ecuador tras obtener el 52.5% de los votos, cinco puntos por arriba de su rival, el correísta Andrés Arauz. El ex banquero y candidato de la derecha ecuatoriana asumirá la presidencia el próximo 24 de mayo.